hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para dentro de un mes el jefe de la oficina de normalización previsional más conocida como onp el señor víctor hugo montoya chávez espera terminar la implementación del nuevo reglamento unificado que busca otorgar pensiones a quienes no lleguen a los 20 años de aportes requeridos indica estamos en la etapa de ajustes no creo que demore más en septiembre debemos estar aptos para recibir solicitudes para que personas con por lo menos 10 años de aporte puedan tener pensión es lo que él ha declarado también calculó que en el primer año 40.000 personas pueden tener pensión bajo este nuevo reglamento en el país para ello señaló que se han dispuesto una serie de medidas que faciliten el proceso los que no puedan acreditar años de aportes podrán presentar una declaración jurada hasta por seis años con alguna prueba que continuaban trabajando como un carnet otra posibilidad es que si les faltan algunos meses para cumplir los 20 años de aportes se otorgará un préstamo previsional si te faltaban unos meses de aporte esos meses te los prestamos y luego te los descontamos en los próximos meses de tu pensión es lo que señaló mientras que desde hace dos años se mantienen las pensiones que brinda el onp 500 soles como mínimo y 893 como máximo montoya aseguró que para subir esos montos se debe buscar un modelo de sostenibilidad y que eso se consigue con más personas afiliadas el funcionario destacó que la onp está en déficit ingresan 300 millones de soles pero desembolsan en pensiones 400 millones advirtió que esto podría agravarse con el ingreso de más pensionistas del nuevo reglamento no olvides darle un like y compartir la información y si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos hasta un próximo vídeo